¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ijigins! Bien, saludando con energía a toda la gente. Buenos días, compañeros del clan. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Ya nos quedábamos sin batería. Aquí tenemos buenas noticias. Por eso primero vamos a empezar a saludar a las personas. A Scarlett, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? Felicitaciones por conseguir a tu Erebus. Jesús Adrián Ortiz, Villa Diego. Mostrando la cara, sí, amigo. Pero parece que he bajado suscriptores. Desde que está mi cara, se han ido algunos. Bueno, este... A ver, seguimos con Jesús. Con Juanca, el último ganador, no tiene el mensaje ni idea. Bueno, ¿qué puede hacer, amigo? Ya tiene... La suerte es de que tiene... La suerte que tiene el amigo es de que todavía no nos envían el formulario para mandar a los ganadores. Esa es la suerte. Así que lo vamos a seguir esperando. Y si no me envía la ID, ni la palabra, entonces lamentablemente ese espacio se irá de vacío. Por alguien ahí me dijo que debía hacer otro sorteo. Pero, ¿qué voy a hacer con las personas que ganaron? ¿Se les quitó el premio para dárselos a otros? No, no puedo. O solamente hacer... Hubo un video solamente haciendo un sorteo, solamente para él. Imposible, imposible, porque solamente me pide... O sea, me envían el formulario con cinco espacios. ¿Sí me entienden? Entonces, no... Ya una vez que mande todos los datos, ya le pongo zen y se van todos. No puedo volver a regresar mañana o cuando le dé la gana al compadre de retirar su premio. Bueno, eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cervantes. Un saludito. A ver... Luis Carrasquel. Se me para mucho. Claro, el audio se me corta cuando tengo una vez en internet. Triple Z. Casi mis suscriptores. Bueno, de a poquito, ¿no? De a poquito. Como les decía, cuando yo a veces pongo mi cara, como que bajo suscripción. Como que bajo suscripción. Bueno, les tengo aquí. No puedo abrir el Discord porque ya saben, ¿no? Unos pueden, pero yo prefiero no saltarme las reglas. Y aquí tengo algo, algo chévere. Nuevo GigaWay. GigaWay, señores. Nuevo GigaWay. Y entonces... Aquí vamos a leerlo. Dice... El formulario de sorteo de las hermanas gemelas está cerrado. Así que suerte por el pana de que todavía no me envía la información. Tiene un poquito más. Pero apenas me envíen el formulario, se va la información que tengo. Las ideas que tengo. Los pases de batalla y las recompensas serán más tarde. Ahora es momento de los próximos sorteos. El primero... El primer regalo serán las próximas dos semanas. Entonces aquí no lo tengo muy claro porque dice que... ¿Por qué hacen dos? El primero será con Robot Orochi. Y se les dará cinco ganadores. Ese es el 30. Entonces ese es el que vamos a hacer hoy. Y el segundo será el día 6. En cambio ahí serán del Fafnir. Pero parece que solamente nos dan... Este... Un solo... El formulario. Porque dice... No los formularios. Dice el formulario... De ganadores estará disponible hasta el 3. O sea, hasta el 13 a las 9 de la mañana UTC. Será posible ese GigaWay. Bueno... Los... Yo... Los que ya quieran participar... Aquí dejar su ID. Si tú quieres al Orochi... Tienes que poner... Pues la palabra clave del Orochi. ¿Cuál es la palabra clave del Orochi? WR... Win Cruel Orochi. Pero si tú vas a participar... Por el Fafnir... Tienes que poner... WR... Win Fafnir 3. Entonces ahí ya sabes, ¿no? Voy a... Voy a hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Los videos serán hechos en vivo. Y... Más que todo... Para que... Para darles... Para dar esa atmósfera de... De claridad, ¿no? De transparencia. De que las cosas no son hechas entre mis amigos. Mi gente de mi círculo. Mi entorno. Y mientras que yo me defeco... En el resto... De mis seguidores... Que también me apoyan. Para mí es eso. O sea... Darles premios a los amigos... Es defecarse... En el resto... De los seguidores. Bueno... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les iba a decir? Nada. Hasta aquí... Vamos a ver... Vamos a entrar un ratito a Guarro... Para ver los... Para ver... De qué se trata el... El tema este. Y vamos a ver... Cómo vamos yendo... Cómo vamos avanzando. Pero como yo les decía... Eh... El... El sorteo yo siempre lo hago en vivo. Espero que estés en uno, dos, tres personas. Que ya haya... Que ya exista... El comentario. Que certifique de que yo estoy en vivo. Y que yo solamente le doy click una sola vez... Al botón. Porque puedo... Si es que me cae mal, por ejemplo... Digamos... Está... Estoy sorteando armas. Y por ahí me cae alguien que me cae mal. O sea... Puedo hacer varias cosas. Borrar el comentario. O... Dejárselo ahí. No sé. Sería... Muy... Muy... Muy cutre de mi parte... Borrar el comentario. Pero... Si le doy click... Y me sale como ganador... Entonces... Por mi coraje... Le vuelvo a dar click... Para que no gane. O sea... Ese tipo de cosas... No van a ver... Jamás... En mi canal. Y el tiempo que me tomo yo... De hacer la... La... La rifa... Y esperar... Para que estés en los datos... Correctos... Es... 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 Una opción que yo le ofrezco... A mis... A mis suscriptores. De hecho... Yo soy el único... En War Robot... El único... Que hace ese tipo de práctica. O sea... Que me espero... Un día completo... Para que el... El piloto... Se dé... Que ha ganado... Me diga... Mira... Está mal escrito... Yo lo escribí mal... Lo escribiste tú... Enflin... Arreglémoslo... Podemos hacerlo... Conmigo podemos... Hay esa posibilidad... Bien... Vamos a ver... ¿Cuál es el... El animalón este? ¿Y por qué? No... Lo toman en cuenta... Si me gustó que ya fuera un robot... Y qué bien que fueran dos... Este... Cruel Orochi... Aquí lo podemos ver... Sí me gusta su diseño... Creo que quedaría muy bien... Con las Cruel... Las venenosas Cruel... Estaría muy bonito... Está muy chévere... Está inclusive... Está mejor que el mío... Muy bien... Muy bien... Está... Una maravilla... Y me supongo que el... El Favnir... No va a ser el... Cruel Favnir... Si no va a ser un Favnir normal... No va a ser el Corrupter... Pero igual... Yo tengo el normal y... Va de maravillas... Porque le puedes poner la... La pintura que a ti te dé la gana... Y... Eso es lo que quería decirles... Eso es lo que quería decirles... Bueno... Voy a mostrarles cómo anda en la misión... Estoy en tres... Pero... Porque recién acabo de hacer el video... Ya la iré... Ya la iré pasando... Como vaya el día... Realmente encontrarse a esas gordas... Es muy fácil... Pero si vas en modo... En modo de balizas... Porque ahí se va esa gordita ahí... Ya en modo... En el modo de pelea... De todos contra todos... Donde los hombres... Nos medimos con los hombres... Habrá una o dos... Pero realmente... Ya la gente empieza a sacar... Este robot... Al Revenant... Porque es mucho más... Útil... Que la Shell... Es mucho más fuerte... Tiene mucho más poder... En repararse... Y sobre todo... Ese poder que tiene... De teletransportarse... Es mucho más útil... Que el de explotar... Supongo yo... ¿No? Hay criterios... Distintos... Pero... Yo me he dado cuenta... Bueno... Yo no soy una persona... Que juega balizas... ¿No? Quizás... Me doy cuenta más después... Cuando las juegue... Que este robot... Le ha dado de largo... Al otro gordita... Aquí tenemos nuestros... Otros dos tanques... Y el Blitz... Es un tanque también... ¿Qué les iba a mostrar? ¿Qué más les... Iba a mostrar... Las misiones... Ya se las mostré... Ya se las mostré... Listo... Ya se las mostré... Algo iba a mostrarles... Muchachos... Muchachones... Que ya me olvidé... Por la edad... Ya el micocol... Bueno... No... Bueno... Ya después me acordaré... Y me daré... Y me dará tristeza... Porque me diré... ¿Por qué no les dije eso? ¿Por qué no les mostré eso? Bueno... Vamos a ver si ya tenemos... El pase de batallas... No tenemos que... Se hace una tarde... Porque si no... Ya se podría... Ya habría una señal ahí... Bueno... Lo esperamos... Bueno... Entonces... Empezamos aquí... Ya sabes... Vamos a empezar... En este video... A votar por... Yo quiero el cruel Orochi... Si quieres el cruel Orochi... O el Fafner... Luego de en este mismo video... De los comentarios... De este mismo video... Recogeré... A los ganadores... Cinco del Orochi... Y cinco del Fafner... Así que todos van a participar... En este video... Que lo tendré... Hasta el seis... Todos... Va a ser un solo sorteo... Para que no exista... Este... Muy... O sea... Para que no te sea más complejo... A ti amigo... Que me sigues... Deja tu ID... Y... Solicita al robot... Que quieres participar... Ya sea el Orochi... O el Fafner... Bueno... Sin más ni más... Mi hija me dio... Dos... Sin más ni más... Este ya voy a subir el video... Este... Nos despedimos... Un abrazo fuerte y gordo... Para cada uno de ustedes... El agradecimiento... Que siempre les doy... Por traerme el patrocinio... Por darme las vistas... Ya estoy contento... Porque ya... Tengo las vistas necesarias... Ya no tengo que estar... Llorando... Rezando... O pidiéndoles a ustedes... Que vean mis videos cinco veces... Para nada... Agradecerles mejor... Y se viene un nuevo contenido... Cada... 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 Cada sábado... Perdón... Cada domingo... Va a haber un video... Que va a ser totalmente diferente... Que el resto... Ya saben que no me pueden igualar... En lo que voy a hacer... No me van a poder igualar... El resto de mi gente... Ni mi gente... Mis compadres... Ay... Que... Que... Que gano esto hacer... Perdón... Pausa... Bueno... Un abrazo a todos... Un abrazo a todos... Y... Tendré un video especial... Para el fin de año... Me disculpo... Porque ya no puedo más con la voz... ¡Hasta la vista! Y participa, eh... Baby...